Hola, Nauset. Hey, Miss Danekar. Vale, vamos a empezar con la photocard, ¿vale? Tú ya tienes esto preparado. Vamos a empezar. ¿Estás listo? Siempre estoy listo. Vale. ¿Qué hay en la foto? En la foto hay una chica. Es guapa. Me parece que está trabajando. A la derecha hay una niña. Creo que está escuchando música. La niña lleva unos pantalones y una sudadera. Al fondo hay un perro y una ventana. Diría que el perro está descansando. Muy bien, ok. ¿Cuál es tu opinión sobre comprar en internet? Pienso que comprar en internet es muy fácil y cómodo. También hay mucha variedad. Se puede encontrar muchas cosas bonitas que a lo mejor en la tienda no puedes encontrar. Me encanta comprar por internet y ahorro mucho tiempo. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué móvil te gustaría tener en el futuro y por qué? Me gustaría tener un móvil Tesla, ya que se carga sin cable. Además, tiene internet y llamadas gratis siempre. Este móvil se parece al iPhone, pero es mejor porque nunca se rompe. Ah, no lo sabía. Excelente. Muy bien. Y Nauset, ¿qué opinas de las redes sociales? Desde mi punto de vista, las redes sociales son muy útiles porque se puede hablar con amigos. Me gusta mucho dado que tengo amigos en otras ciudades. Por otro lado, pierdo mucho el tiempo viendo vídeos en Instagram y en TikTok. A veces no hago mis deberes porque estoy todo el día viendo vídeos. Ah, en serio. Pues qué mal. Vale. Y en el futuro, ¿te gustaría ser influencer? En el futuro, me gustaría ser influencer, ya que soy muy guapo, también soy gracioso y puedo hacer todos los bailes de TikTok. Wow. Además, yo soy muy popular en la escuela Harris Tottenham. ¿En serio? Sí. Tengo muchos seguidores en mi canal de YouTube. Voy a seguir persiguiendo mis sueños, así que sigan viendo. Wow. Seguiré viendo. Muchas gracias. Adiós, Nauset. Bye, Miss Danekar.